Bueno, este es un momento emblemático que tiene que ver con nuestra provincia, con nuestra historia y con el mayor complejo agroalimentario del mundo, que tiene que ver con nuestro río, con nuestra agroindustria y con miles de productores en la provincia y el país, con muchos puestos de trabajo, con muchas inversiones y con una actividad económica que es uno de los grandes soportes económicos, estructurales y productivos de la Argentina. Usted lo decía, es un punto de arranque, hoy la Bolsa de Comercio ha hecho un relevamiento, un informe que habla de un mayor rinde de lo que se esperaba tanto para la soja como para el maíz. ¿Cómo va a impactar esto, entienden ustedes, en la economía, Sandofesina? La estimación de un mayor rinde, si bien no es mucho, tiene que ver con que las sojas de segunda y los maíces de segunda están dando rendimientos mayores a los esperados. Así que de alguna manera va a haber una recomposición de stock y es de hecho una muy buena noticia, teniendo en cuenta que tenemos una capacidad instalada de industrialización enorme, que tenemos expectativas de inversiones muy grandes y de hecho todo lo que tiene que ver con las sojas tiene que ver con toda la cadena agroindustrial y agroalimentaria de la provincia de Santa Fe y todos los movimientos de muchas y muchísimas familias de la Argentina. Con tamaño de abuelos rinde a presidenciales, con una parte del sector para reclamar, que tiene para decir que hay que trabajar mucho, que hay que federalizar las decisiones, que hay que articular con el sector privado, con los gobiernos provinciales y mucho diálogo, mucho trabajo, mucho consenso y mucha fuerza para sostener a la producción de la provincia y del país. ¡Gracias!